saludos a todos, esperense un momentico, déjenme estaba, estaba consiguiendo algunas piezas para seguir este tutorial, este tutorial en el canal de experimento de Alemania online, con la máquina de Royal Transformadores, la maquinita de todos los usuarios, la maquinita mía también, miren vamos a explicar ahora, estoy buscando variante, variante de que esta maquinita que la puedan hacer y también dando la idea, porque acuérdense que yo estoy aquí en Alemania y hay de todo y ustedes allí no tienen de todo, entonces ese es el problema grande, pero bueno si tienen interés de hacerla, tienen que poner de su parte, para que la puedan hacer con ayuda mía desde aquí, yo estoy dándole diferentes vías y variantes para que puedan hacer la maquinita, ya había explicado en el tutorial pasado esta pieza, que es esta que está aquí, déjenme ahora ubicarme, déjenme seguir trabajando, esta pieza que está aquí, ya la habíamos hecho ya, aquí hay ciertas ciertas interrogantes, porque muchos, si no pueden hacerla de 9 centímetros de ancho de espesor, la pueden hacer de 10, traten de hacer esta pieza, porque esto es para que dure para toda la vida y puedan enrollar su propio transformador de mediana potencia, esto es una pieza tratada que le puede caer agua, ahora yo conseguí un sparr, un sparraco aquí le digo yo, este que ustedes ven aquí, con rosca, corrida, otro más, aquí pueden utilizar diferentes variantes de acuerdo, vuelvo y repito, de acuerdo a las condiciones del país, aquí yo estoy haciendo, acuérdense que estoy experimentando y buscando alternativas, mejor para la máquina y que me quede bien y que ustedes la puedan ver, esto es un sparraco m6, fíjense que cambiaba, empecé por 4, por 5 y ahora por 6, voy por 6, porque por 6, porque estoy buscando la estándar, yo conseguí unos rodamientos chiquiticos, 600, 626, esto que ustedes ven aquí, un rodamiento chiquitico, 626, entonces, como lo tenía guardado, ya lo saben ya, es una caja de bola, fui y conseguí, y se me ocurrió esta idea, de conseguir esto, esto lo hay en las tuberías, en la fábrica, en los lugares, no sé cómo le llamen en diferentes países, una llave de globo, o, la ventaja que tiene esto es, que esto va a ir parado, esto va a ir así, como ustedes están viendo aquí, déjenme poner el diagrama, la foto, para que se lleven la idea, de lo que estoy haciendo, miren, esta pieza que ustedes ven aquí, donde va a agarrar, donde yo le dije que iba a agarrar, la caja de bola, esta, esta caja de bola, que les estoy mostrando a ustedes, esta, es esta que va aquí, pero, como estoy buscando, como sostener esa caja de bola, entonces, se me ocurrió, un soporte de tubería, esto es un soporte de tubería, déjenme ahora, poner la cámara, para que sigan viendo, porque si no, estoy trabajando, con la cámara, ya la ven vivo, esto es un soporte de tubería, que muchas fábricas lo utilizan, para poner canaletas, electricidad, o, o equipo, o tuberías de refrigeración, entonces, acá abajo tiene una puerca soldada, allá, que es M8, la primera rosca, y al final, al final tiene, eh, M6, entonces, yo fui, la conseguí ahora, y como puedo ver, adentro tiene una goma, que le caben, tres rodamientos, estos chiquiticos que están aquí, ¿no ve? Entonces, la idea es, poner tres rodamientos aquí, y tres rodamientos en el otro lado, para que, y miren como queda, ¿no ve? Quedó tres rodamientos, de 626, por aquí pasa el eje, con rosca, fíjense, que ahora hay que hacer, queda casi ajustado, y conviene, y después se le pone una tuerca, para apretarlo, porque recuerden que hay que apretar el cartón, eh, voy a poner un simulacro, esto entra aquí así, más o menos, pa, entra, y entonces, esto es lo que va a girar, a ambos lados, a ambos lados van a tener, eh, seis rodamientos, y esto también lo conseguí grande, para agarrar, eh, estaba explicándole a ustedes, eh, cuál es el motor, que había resuelto, vamos a ver, el taladro este que está aquí, este taladro, ahora yo lo cojo, y lo voy a convertir en una maquinita, que me gusta, porque, la punta de adelante, no hay que buscar llave, eso se zafa con la mano, aquí, y la maquinita está con la mano, entonces se me ocurrió, miren, para que vean, déjenme ver, si puedo, desarmarlo, aquí está, miren, ahora, esto, este motor que ustedes están viendo ahí, es de un taladro que desarmé, de 18 volts, este, esto acá adelante, es un mecanismo reductor, que me, también nos sirve, para las máquinas, que casualidad, todo está, eh, eh, todo está pensado, porque lo estoy pensando de esa forma, gracias a Dios, entonces sigo, y este es un motor de 18 volts, como podrán apreciar aquí, entonces, lo que voy a hacer es cortar por aquí, corto, y utilizo, esta parte, nada más, esta parte de adelante aquí, completa, para enrollar, transformar, es un motor de corriente directa, que ahora después yo le hago el sistema de control, los corrientes directas, si se lo podrán apreciar aquí, tiene 18 volts, ahí lo dice, la cámara se acerca, para que lo puedan ver, bueno, el objetivo, ustedes tienen que, ahí está, 18 volts, esto es un mecanismo reductor, lo que tiene adelante, y esto se zafa con la mano, no lleva llave, quiere decir, que me sirve para esta maquinita, y lo voy a transformar, ahora lo que voy a hacer ahora, después ahora es, picarle esta parte aquí, pico, esto, el plástico, desecho esto, y pico el otro igual, y después tapo, y utilizo esto aquí, entonces, esta pieza, es lo que va a agarrar, el sostén, el motor, después va a entrar, y se va a sostener, en el aire, ya la verán, sigan los canales, sigan el tutorial, de que estoy trabajando a full, le tengo sorpresa, para todos ustedes, que están viendo, están siguiendo Alemania Live, menos mal, gracias, gracias a todos los países, que se están conectando, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Nicaragua, Argentina, Perú, Colombia, esto es un canal, educativo, recuerden que esto es un canal educativo, el servicio de todos ustedes, gratis, todo, porque, esa es la razón de ser, yo lo pensé así, porque hay que pensar, en aquellos que no tienen recursos, no solamente, lo que tienen recursos, sino, llevar, la tecnología, a los lugares, que no nacisten, los jóvenes, que empiezan, que empiezan su proyecto, su, su, que les guste la electrónica, conmigo van a aprender, van a tener, tengo varias, tengo mucha experiencia, se los dije, mucha práctica, estoy graduado, en cinco especialidades, control automático, electromédico, Hawái, y todo es con práctica, nada, de, mucha, teoría, si, la aplico, pero, mucha práctica, porque, es, es lo que ustedes, van a estar demostrando, haciendo experimentos, y eso es práctica, llevando la, la teoría, con la práctica, así, bueno, saludos a todos, vamos a seguir, lo voy a seguir trabajando, ustedes van a seguir viendo, ustedes van a seguir, estoy buscando, recuerden, también se los dije, estoy buscando, una persona, que, que me pueda ayudar, ya yo puse ya, en Facebook, lo que me hace falta, Arduino, sencillo, porque el problema, es que le estoy dedicando, tiempo a muchas cosas, no, no tengo tiempo, ahora, para, lo puedo hacer, si me demoro, en subir tutoriales, y eso es porque, estoy trabajando, para ustedes, pero también, estoy trabajando, muy solo, y entonces, muchos necesitan, el proyecto, y no, y esta forma, si trabajamos juntos, los proyectos salen, y es para todos, en servicio de todos, muchas gracias, y bendiciones, para toda la familia, sigo, sigo trabajando, ¡Gracias!